Es el año 33 después de Cristo, es la noche antes de la aniquilación de Jesús. Hay un destello de luz azul. Un equipo del 2022 ha viajado en el tiempo hasta el 33 después de Cristo y su misión es aniquilar a Jesús y que el cristianismo no surja. Comienzan a buscar pero en ese momento una gran multitud viene a arrestar a Jesús y crucificarlo. Sin embargo, los viajeros comienzan a disparar a todos y no dejan a nadie con vida. Después lo encuentran tirado en el suelo con varias heridas de bala, cuestionan a Jesús, uno de ellos lo aniquilan, lo ponen en una bolsa y vuelven al pasado. Mientras tanto un grupo de buenos científicos testigos de lo que acaba de suceder, dicen que deben viajar rápidamente en el tiempo para deshacer todo. Luego viajan en el tiempo al 33 después de Cristo para salvar a Jesús, pero es demasiado tarde, ahora tienen que volver rápidamente al presente antes de que el tiempo se reescriba solo. Sin embargo, cuando uno de ellos regresa con éxito al presente, es capturado inmediatamente por el grupo malo, pero la realidad comienza a cambiar, el edificio comienza a transformarse en un apocalipsis. En esta línea de tiempo, los humanos se extinguirán pronto, las criaturas subterráneas comienzan a levantarse y se alimentan del último humano que queda en la tierra. Luego se retrocede unos meses antes de que todo sucediera, se nos presenta uno de los villanos que acabará a Jesús, su nombre es Brandt, un exoficial militar, allí sigue siendo un devoto que cree en Cristo, sin embargo, en un día aparentemente hermoso, sale a dar un paseo con su esposa e hijos. Resulta que Brandt se ha ofrecido como la cabeza de seguridad para una compañía de alto secreto, por lo que viaja a otro estado. En el camino la familia sufre un accidente automovilístico que les quita la vida a la esposa y a los hijos de Brandt, por ello este se ha convertido en un hombre que culpa a Dios por no salvar a su familia. Después de esto, conocemos a un joven y aspirante a científico llamado Ram Goldstein, él conoce a Amy Lee, una de sus compañeras de clase, a partir de ese momento, comienzan a gustarse. La película luego salta a tres meses en el futuro y conocemos a un grupo de jóvenes científicos liderados por Ram, incluidos Félix, Simón y Amy, que están trabajando en un proyecto que involucra la transferencia de materia para una compañía global no específica dirigida por un multimillonario árabe llamado Ahmed, y resulta que Brandt es el jefe de seguridad de la compañía de Ahmed. Los jóvenes científicos trabajaron incansablemente en su proyecto. Cuando Ram prueba uno de sus algoritmos, el equipo explota por error el lugar, pero lo que el equipo no sabe es que pudieron mover la silla que Ram usó para probar su algoritmo de su proyecto, este descubrimiento le da al equipo la nominación de ser el mejor equipo de Ahmed. Este les promete una buena bonificación a cambio de crear un dispositivo de transporte de materia. Mientras tanto, se muestra un flashback donde vemos que los padres de Ahmed alguna vez fueron parte de un grupo extremista pero debido a ciertos eventos se vieron obligados a convertirse al cristianismo, debido a este cambio fueron aniquilados a manos del grupo extremista, desde entonces Ahmed que todavía es leal al grupo extremista culpa al cristianismo. Ahmed quiere que sus científicos trabajen en una máquina para poder retroceder en el tiempo hasta el año 33 después de Cristo y aniquilar a Jesús. Cree que su dios es el único dios verdadero y con el viaje en el tiempo puede regresar y corregir los errores del mundo. Mientras Ram y Amy continúan trabajando incansablemente, los hombres de Ahmed los vigilan todo el día, deciden tomarse un descanso por un tiempo y colarse en la sala de servidores donde no están vigilados, se besan, pero son interrumpidos por un extraño sonido. Cuando Ram revisa uno de los servidores ve que Ahmed está trabajando en secreto con un grupo malo, además se entera de que el grupo para el que trabaja su jefe está empeñado en librar la tercera guerra a través de la tecnología de transferencia de materia. A pesar de saber esto, se ve obligado a continuar con la misión. Ram finalmente logra transferir materia y accidentalmente crea la primera máquina del tiempo del mundo, los hombres de Ahmed ven que Ram hizo lo imposible. Sin embargo, como Ram sabe que Ahmed está tramando algo malo, intenta borrar todos los archivos antes de que caigan en las manos equivocadas. Ahmed y sus hombres irrumpen en el laboratorio y detienen a Ram. Luego Ahmed revela sus planes para enviar un equipo liderados por Brandt de regreso a Jerusalén, donde aniquilarán a Jesucristo y a sus discípulos, asegurándose así de que el cristianismo nunca llegue. Ram no le dio el código de la computadora que esconde el secreto del viaje en el tiempo, lo torturan, lo meten en un saco y lo encierran en un almacén. Después de un tiempo, siguen maltratando a Ram y lo instan a compartir el código de la máquina del tiempo. Ahmed llega a la escena y toma como rehenes a los padres de Ram. A pesar de esto, Ram se niega a compartir el código, por lo que acaban a sus padres. Mientras tanto, Amy y los demás están preocupados por Ram. Ahmed se acerca al grupo y les dice que han sido liberados de su contrato y que ya no tendrán que trabajar. Cada uno de ellos será compensado como prometió. El único problema es que no pueden hacer ningún contacto con nadie fuera de su trabajo. Amy pregunta por Ram. Ahmed miente diciendo que está en buenas manos. En el laboratorio Ahmed amenaza con torturar a Amy y a sus amigos. Ahí es cuando el joven científico finalmente se rinde y acepta construir la máquina del tiempo y tan pronto como está terminada. Ahmed hace probar a uno de sus hombres. La máquina del tiempo funciona y el hombre es teletransportado de un lugar a otro. Ahmed usa a Brand y a su mano derecha llamado Sabir, para reunir a su equipo de combate y viajar en el tiempo para llevar a cabo la misión final. Brand está totalmente de acuerdo con este plan y rápidamente reúne un equipo para saltar dentro de la máquina del tiempo. Mientras que Amy y los demás se escabullen en una sala de vigilancia y ven a Ram y lo rescatan, aprenden sobre el plan de Ahmed. Por otro lado, Brand y su equipo han aterrizado con éxito en el 33 después de Cristo y comienzan a buscar a Jesús. Brand aniquila a Jesús. Mientras tanto, Ram junto con su equipo de genios, ven lo que sucedió y Ram comienza a explicar que su realidad pronto cambiará ya que el pasado ha sido alterado. El equipo viaja al pasado y en un intento de detener a Brand, llegan momentos después de que acaben con Jesús y sus discípulos. Ahora tienen que volver al presente antes de que el tiempo se reescriba. Ram y Amy deciden ir primero y en caso de que no triunfen, Simón y Félix son su última esperanza para detener a Ahmed. Ram y Amy llegan una hora antes de que los padres de Ram fueran aniquilados. Esto significa que todavía hay segunda versión de los científicos en esta línea de tiempo junto con Brand y su grupo malo. Los hombres de Ahmed pronto los detectan. Amy advierte a su segunda yo de la línea de tiempo actual. Explica a través del lenguaje de señas y una cámara de seguridad que los hombres de Ahmed regresaron para aniquilar a Jesús y que salven a Ram que está en el almacén, poco después de que la pareja sea aniquilada. En otro lugar, Félix y Simón todavía están en el 33 después de Cristo, Félix regresa al presente y Simón se queda en el pasado porque su reloj se rompió. Cuando Félix llega al presente, encuentra a Ahmed y sus hombres esperando en la máquina del tiempo. En este punto Ahmed ha logrado crear un mundo sin cristianos. Sin embargo, su realidad se convierte en un apocalipsis. Lo que vimos al inicio. Las primeras versiones de los científicos han perecido excepto Simón, mientras que las segundas versiones de los científicos vieron las imágenes de las STV y rápidamente se apresuran a rescatar a Ram del almacén. Incluso van al laboratorio y retroceden en el tiempo, crean bucles temporales dentro de bucles temporales, viajan en el tiempo solo 10 minutos antes de que Brand y sus hombres lleguen en el año 33 después de Cristo. Como sabemos todo se vuelve una guerra, solo Ram y Amy logran salir con vida de su equipo mientras que Brand y Savir escapan, Sin embargo, Amy está gravemente herida. Quiere que Ram persiga a Brand y a Savir para que evite que acaben a Jesús. Ram no quiere dejarla sola, pero cuando ella insiste él está de acuerdo y luego ata un trozo de ropa alrededor de Amy para detener el sangrado. Después de un tiempo, Ram ve a Savir y comienza a perseguirlo. Mientras tanto, la primera versión de Simón todavía está viva en su línea de tiempo, ya que estaba atrapado. Se encuentra con Jesús y reacciona con asombro. Simón intenta convencer a Jesús de que no siga adelante. Sin embargo, Jesús insiste en que seguirá y explica que es el único camino que puede tomar. Pronto Jesús es capturado por la gran multitud para ser crucificado. Ram también se encuentra con Jesús y sus secuestradores. Sin embargo, cuando intenta iniciar una conversación, un centurión romano intenta agredirlo. Afortunadamente logra escapar y regresa con una Amy moribunda. Se da cuenta de que los relojes del tiempo han sido desactivados por los hombres de Ahmed en el presente. Debido a esto, ahora no tienen forma de volver a casa. Al otro día, Brand y Savir se disfrazaron de lugareños y exploraron el pueblo en busca de Jesús, cuando Savir roba un tomate de un vendedor local y se lo come sin pagar. Esto es un crimen en esa época, por lo que se llama a los guardias locales para arrestarlos. Sin embargo, Savir se pelea y dispara a uno de los guardias. Esto causa caos pero los guardias lograron superarlos en número y llevarlos a la crucifixión. Durante la pelea Savir pierde su reloj y luego es recogido por una mujer. Vemos a Jesús llevando la cruz, al ver esto, Simón le pide a Jesús que escape, pero él está decidido a cumplir con su deber de salvar a la humanidad. Simón luego ayuda a Jesús a ponerse de pie y llevar la cruz. Momentos después Ram llega con una Amy moribunda y desea ver a Jesús en persona y le ruega ahora crucificado, que salve a su novia si él realmente es el Dios que dice ser. Sin embargo, Cristo afirma que Amy solo puede ser salvada perdonando a Brand. Vemos que los criminales crucificados junto a Jesús son en realidad Savir y Brand, donde este último pide el perdón a Jesús. Mientras Ram ve que Jesús no va a hacer algún milagro para salvar a Amy, recorre en vano el pueblo en busca de ayuda. Finalmente se encuentra con Simón y le cuenta su situación. En otro lugar, con Savir y Brand fuera de contacto, Ahmed decide viajar en el tiempo. Llega a la tumba de Jesús, él cree que los discípulos de Jesús robarán su cadáver para que parezca que Dios ha resucitado, por lo tanto, planea emboscarlos para que no roben el cuerpo. De repente hay un terremoto masivo y en ese momento activa su reloj que hace que él y el cuerpo de Jesús desaparezcan de la tumba. Mientras que una Amy moribunda confunde las cosas. Cuando Ram y Simón van a la tumba para comprobar que no está el cuerpo de Jesús y ven un resplandor y palos tirados, piensan que Ahmed es el responsable. Justo en ese momento llegan dos de los discípulos de Jesús para buscar el cuerpo y descubren que ha desaparecido. Pero antes de que puedan informarlo a otros, Ram y Simón afirman que Jesús ha resucitado. Los dos discípulos los confunden con ángeles y les creen. Por lo tanto, todo sucede como es, pero por otro camino. Descubren que Amy ha fallecido en esas versiones. Mientras se afligen por sus colegas, Ram y Simón son abordados por la misma mujer que había recogido el reloj de Sabir antes. Con esto los dos deciden retroceder en el tiempo justo antes de que los padres de Ram fueran aniquilados en esa línea de tiempo. Todos los personajes siguen vivos, viajan de regreso. Pero como los hombres de Ahmed los esperan, Simón recibe heridas de bala. A pesar de esto, lograron aniquilar a todos los hombres que lo seguían. Ram le pide a Simón que ejecute el programa que eliminará todos los bucles de tiempo excepto el original y destruirá la computadora por completo. Ram se dirige a salvar a sus padres después de dejar a Simón, que luego es aniquilado por Ahmed de otra línea de tiempo. Pero Simón ya destruyó el disco duro. Ram salva a sus padres y va tras Ahmed de esa línea de tiempo, encuentra a Brand y casi le dispara por aniquilar a Amy en la línea de tiempo anterior. Pero se da cuenta de que esta no es la versión de Brand que lo hizo. Ram finalmente acepta el consejo de Jesús y aprende el poder del perdón. En ese momento Sabir junto con otros hombres llegan con Amy como rehén. Amenaza con Amy a Ram para que diga el código. Pero en lugar de revelar el código, Ram menciona que ha perdonado a Brand y le pide que sea el héroe. En esta versión de la línea de tiempo, Brand aún no se ha convertido en un villano por lo que se da cuenta de que Ahmed es el tipo malo que trabaja para los extremistas. Luego dispara a la mayoría de los hombres de Ahmed antes de ser acabado. Ram aprovecha esto y hiere a Ahmed en la espalda y finalmente lo aniquila. Justo en ese momento un grupo de los oficiales de policía llegan a la escena y arrestan a los hombres de Ahmed ya que Simón activó el programa antes de perecer. Los bucles comienzan a fusionarse en uno, lo que provoca que diferentes versiones de los personajes desaparezcan, por lo tanto, Ram de la línea de tiempo anterior también se desvanece mientras que la versión original se libera del almacén donde fue encerrado. Al final todos los científicos en esta línea de tiempo sobreviven. Tres meses después los científicos planean salvar a la familia de Brand del trágico accidente. Ram prepara todo y con una señal de tráfico salva a Brand y a su familia. Todo termina cuando Brand se queda asombrado y reflexiona sobre Dios. Moraleja, no la vean, es la peor película de viajes en el tiempo que he visto. Si mi video te gustó, considera suscribirte y activar la campanita para más contenido, deja tu like y gracias por ver.